La mañana en que te vi, hice una firme promesa Te rompí esa misma noche dejando mi puerta abierta Yo sabía que este amor era una fruta prohibida Lo olvidé cuando tu boca se fue enredando en la mía Tus caricias me hechizaron, me desnudaste en un sueño Fui desnuda por la calle, sin Dios, sin alma y sin dueño Vestida con tu beso, camino ciega y en llamas Entre el cielo y el infierno, perdiéndome en tu mirada La razón guía mi mente y la locura mis pasos Cuanto más quiero escaparme, más me encadenan tus brazos Ando a tiendas en la noche, sin brújula y sin estrellas Prisionera de tu olor, ángel guardián de tus huellas En tus ojos puedo ver cómo termina este juego Con mi pobre corazón en una jala de fuego Vestida con tus besos, camino ciega y en llamas Entre el cielo y el infierno, perdiéndome en tu mirada